La siguiente es realmente una manifestación aterradora, una figura oscura casi demoniaca de forma humana se hace presente ante las personas, video de origen desconocido, alguien filma a sus perros jugando en el patio trasero de una casa cuando de pronto se hace presente una oscura manifestación en este jardín, esta manifestación que están por ver es desconcertante, aunque algunos consideran que se trata de un error de grabación como cuando se graba una y otra vez sobre un mismo cassette, causando que se hagan presentes fantasmas, pero este continúa causando dudas. Video grabado por una cámara de seguridad en Serenazgo, Juliaca, en Perú, una sombra traslúcida con forma humana se manifiesta ante la cámara. Las historias y las evidencias de fantasmas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son muchas. Este extraño y tétrico video fue filmado por un hombre que decidió permanecer anónimo. Desconocemos las circunstancias que rodean esta grabación, pero nos explica que fue filmado durante una noche dentro de uno de los aviones de Aeroméxico, y el cual nos pareció realmente convincente. La persona que va con la cámara cuenta que se sintió muy nervioso desde que se subió a este avión, y como verán, logró captar una sombra que aparece al fondo del pasillo y que en el preciso momento en que se le ilumina con la lámpara, esta se esconde. No mames. Asombrosa aparición de una sombra negra que fue grabada por accidente en un cementerio durante una visita familiar. Este asombroso video fue grabado en un panteón no especificado en México. Nuevos suscriptores deciden escribir sus nombres con sangre en este lienzo oscuro. Gracias por ver, por favor suscríbete a este canal condenado dando click arriba a la derecha y podrás ver más videos de terror nuevos y convincentes. Gracias. Gracias. Gracias.